Cuando yo voy de fiesta, yo me pongo a rumbear, voy buscando pareja y me pongo a bailar ¿Con quién? ¡La familia! Cuando yo voy de fiesta, yo me pongo a rumbear, voy buscando pareja y me pongo a bailar Yo bailo salsa, yo bailo cumbia y hasta un danzón, y un reggaetón de los casi hoy pero con sabor También me bailo un merengue de Juan Luis, y así me paso rumbeando hasta morir Cuando yo voy de fiesta, yo me pongo a rumbear, voy buscando pareja y me pongo a bailar Vente conmigo a la pista, vente a bailar, este merengue de la familia pa' continuar Vente con sobrenería, te tengo un plan, otro premazo de los rosarios pa' rematar ¡Qué fiesta, qué baile, qué rumba, compadre! ¡Qué ritmo, esto es gozar! La rumba está buena, que no se detenga, que siga hasta el final ¿Dónde está la gente para animar la noche? ¡Arriba la mano! ¡Eh! ¡Qué loco! ¡Y de nuevo, con el cariño de siempre nosotros somos la familia! ¡Qué fiesta, qué baile, qué rumba, compadre! ¡Qué ritmo, esto es gozar! La rumba está buena, que no se detenga, que siga hasta el final Y que viva la rumba, hasta que ahora, súbete de misma voz Música 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 ¡Gracias!